Mi tía hoy se va a estar más feliz cuando yo la lleve a esta chinolita Esto es un buen regalo, yo no me la veo bueno, yo la cogí fresa, fue de ahí Vamos, 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 vamos todos allá, vamos para donde es mi tía Para que baile esta chinola, ¿a dónde vamos? ¿A donde es mi tía? Yo no sé por qué me ponen a dar este patio Como siempre espero que yo me cambie para ponerme a dar este patio Yo le espero que me diga que niño más bonito Me siento enamorada Cualquiera va y la saluda Pero espérate, yo me voy a poner bonito para la casa de mi tía y la voy a saludar ¡Cállate! Estoy mal enamorada con una lombriz Tío, ya llegué Ok, Marquilio, no te preocupes, me estoy peinando ¿Pero dónde será que está mi esposa? Porque cuando yo vine a visitar a mi tía, ella me dijo que la baile como... Ya yo sé, míralo aquí Ya no te estoy dibujando aquí, buen loco Así mismito, bueno, te voy a ver Ya me siento preparado Pero espérate ¿Dónde será que está mi percume? Porque tía la estaba usando para ir al baño ¿Dónde será? Pero mírate aquí, buen loco Y no dice nada Mi tía va a estar muy, muy sorprendida conmigo Me voy a enamorar y de una vez le dejé la conozca Que se va a arrasar a la putería de patio este Hola amiguita, que no me amiguita, que si tú me saludas, te puedo ser mi novia ¿Y quién tú eres? Para decirme que sea tu novia Un gusto no conocerte Mi nombre es Marquilio Perillo Cacalojo Y si tú te haces mi novia, te voy a sufrir demasiado Ay, qué bonito Pero tú no me has preguntado mi nombre todavía Ah, no me escuches, ¿cómo tú te llamas? Mi nombre es Merejila Melano Merejila Melano, mi futura novia Pero yo no te he dicho que somos novios todavía Ah, verdad, es que yo estoy como loco Dame amor y tú puedes ser mi novia Lo pensaré Está bien, piénsalo Me va a decir que sí Lo pensaste Sí, 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 ya somos novios Tengo novia, tengo novia Yo te traje un regalo ¿Y dónde están mis regalos? Míralo aquí, este no es miste de flores ¡Toma! ¿Ese es mi regalo? Claro, clarísimo Que ese es tu regalo Y ya que somos novios, ¿tú me puedes ayudar en algo? Pero claro, pues que ya somos novios ¿Qué? Si tú me puedes ayudar a barrer el patio O sea, ven Estoy barriendo con mi novia Estoy barriendo Ya, 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 ya Merejila Terminé ¿Pero cómo que tú terminaste? Si te faltas aquí 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 Y recogí la basura también, Maikilio Pensándolo bien Tú y yo no podemos ser novios, ¿no? Pues terminamos entonces Envidiosa es envidiosa En mi odio para siempre No me hable ni me cuente ¡Adiós! Ella cree que yo soy palomo Yo no voy a ser su novio ¡No! La tía me va a estar más emocionada Cuando ella ve a esta chinolita Yo siempre soñé con un bimbilito igualito que ese Cualquiera se lo lleva ¡Ahí viene la gente! Estaba actuando O era real ¡Acción! 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 Tienes que la doña la cara A la cara ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí no se pierda! ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Dónde será? ¡Mire! ¡Pero mírate aquí, buen loco! ¡Y no dice nada! Mi tía va a estar muy, muy sorprendida conmigo Siempre esperé este momento Este era mito de flores Yo lo hice antes del jueves Siempre esperé este momento Yo sabía que algún día yo iba a usar este ramito de flores Porque este es ramito de flores Yo me lo encontré en un lugar Y lo probé hace mucho Acción Cuando a mí me preguntan ¿Por qué yo no voy a dar el patro? Voy a decir que me doy una petaña Hola amiguita, que no es mi amiguita Que si tú me saludas Que puedo ser mi novia Puta, que ofertón Acción Escúchame Acción Tú estás flechado Ah, verdad Mariquilio Acción Estoy quilla Estoy feliz Ok Mi nombre es Merejito Melano Tengo novia Tengo novia No lo sé Rick Parece falso Acción Tierra mi ra Acción ¡Poique, poique, poique, poique! Se me ha olvidado la verdad. ¡Acción! Pensándolo bien. Tú y yo no podemos ser novio, no. Envidiosa, envidiosa. Enemigo, odio para siempre. No me hablen ni me cuenten. ¡Adiós! Yo creo que me voy a poner una barrera. ¡Yo estoy como loco! ¡Cortes comerciales! Yo voy a hacer una excavación más grande que una casa. Pero espérate. ¿Qué día será hoy? Porque ya está como muy raro hoy. Parece otro mundo. ¡Déjame a chequear mi cante de aquí! ¡A ver aquí! ¡Voy a chequear el cante! ¡Pero espérate! ¡Ya pasó Navidad! ¡Tómense! ¡El Año Nuevo! ¡Y yo le pifoqué, se me caigo! ¡El Año Nuevo! ¡Chupe! ¡Va a felicitar a todo mi amiguito! ¡Eh, mandé lo mío para siempre! ¡Amiguita bolita! ¡El Año Nuevo! ¡Eh, está como loco! ¡Ay, yo me voy a pasar ya! ¡Eh, ya! ¡Hágáralo por ahí! ¡Que nos vamos a llevar aquí y el otro! ¡Amiguita bolita! ¡El Año Nuevo! ¡Este chico está como loco! ¡Pero hoy es el día 5! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos a tocar! ¡Eh, ahí está! ¡Y los pocos! ¡No, pero yo voy a hacer los huevos y los pocos! ¡Oye, le quería buscar los pocos para la casa! ¡Va a felicitar a todo el mundo! Amiguita, lléreme, ¿y por qué se está llorando? ¡Oh, amiguita, pero se me ha quedado los pocos en mi casa! Amiguita, pero ¿y para qué te necesitas pocos? ¡Oh, para esa concha hay una hueva en esa olla allí! ¡Ah! ¡Ay, amiguita! ¡Se me está olvidando el recito! ¡Fue el Año Nuevo! ¡Adiós! ¡Fue el Año Nuevo! ¡Pero yo pensaba que tú me ibas a ayudar con los fósforos! ¡Pero yo no tengo fósforos! ¡Ahora cuidándome bien! ¡Yo tengo algo mucho mejor! ¡Una ascendedora! ¡Cógela para ti! ¡Gracias, Marquillo! ¡Adiós! ¡Pero espérate! ¡Me falta algo! ¡Mi papá no me felicito el Año Nuevo! ¡Ya no quiero nada! ¡Ya descubrí América! ¡Mira qué juego inventé! ¡Yale, pero este no quiere cruzar! ¡Marquillo, mira! ¡Vaya, me voy a tocar a tu nina! ¡Yale que me manda un bombillo fiado! ¡Ya me voy a cariño! ¡Gracias, papá! ¡Llegó a buscar un bombillo, mi papá! ¡Gracias, papá mío! ¡Por confiar en tu hijo! ¡Más, más, 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 más bacano! ¡Mira, mamí, tu marquillo! ¡Allá donde vas! ¡Yo loco, pero de aquí! ¡Cuándo y vuelva! ¡Je, je, je! ¡Lo voy a parar aquí! ¡Voy a poner la bicicleta aquí! ¡No me voy a sentar de aquí ahora! ¡Senta aquí! ¡Me voy a esperar que vengan! ¡Sí, je, je! ¡Me dice mi papá que le mande un bombillo! ¡Me dice mi papá que se lo mande! ¡Yale, mira una mata de naranja! ¡Y tan toritos maduros! ¡Cuando yo sea grande quiero tener uno! ¡Ay, no! ¡Está más bonito! ¡Amiguita! ¡Dime, amiguita! ¿Hay bombillo ahí? ¡Sí, amiguita, hay uno solo! ¡Que dice mi papá que le mande uno fiajo y se lo paga después! ¡Ay, no! ¡Es que no soy yo la que sé de eso! ¡Es mi mamá dueña de colmado! ¡Pero mi papá siempre manda a coger cosas fiajas! ¡Y nunca las paga! ¡Ah, pues está bien, niño! ¡Toma, cógelo! ¡Y que lo pague después! ¡Está bien, amiguita! ¡Este no paga nunca! ¡No apuntalo en el cuaderno de nunca! ¡Es un alumbrador que se alusa al usando lo que no alusa de noche y de día! ¡Porque este es un bombilillo! ¡Adiós, amiguita! ¡Por eso parece una pelota! ¡De verdad, amiguita! ¡Po vamos a jugar ahí con ella! ¡Está bien, amiguita! ¡Vamos a jugar ahí con eso! ¡Entrala en la caja para que sea una pelota azul! ¡Vete para allá! ¡Legísimo para tirarla! ¡Tírala! ¡Está bien, amiguita! ¡Prepárate para esta lanzadura! ¡Yale! ¡Yo estoy como loco! ¡Se saigó! ¡Ahí voy! ¡Ya, amiguita! ¡Casi! ¡Casi lo paro! ¡Tú vas a ver! ¡Ahora prepárate para este atentamiento! ¡Tú vas a ver! ¡Pues poquito la gano, amiguita! ¡Viste que ya soy muy inteligente! ¡Yale! ¡Ya está todo roteado en la caja! ¡Déjame amararlo con esta fundita! ¡Que yo tengo aquí! ¡Lo voy a amarar! ¡Apérate, amiguita! ¡Va a ver! ¡Cuando yo amaré esta funda! ¡Va a ser más velo! ¡Que un velo! ¡Yo estoy más emocionado! ¡Porque estoy haciendo una travesura más buena! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo me voy a llamar! ¡Amiguita! ¡Me voy a llamar! ¡Tiladuro! ¡Apárate! ¡Viste, amiguita! ¡Eso fue un tiro en la prueba! ¡Ahora este va a ser más fenomenal! ¡Tiladuro! ¡Ya estoy la trofea, amiguita! ¡Lanzámela, amiguita! ¡Ya bien, amiguita! ¡Tú vas a prepararse para hacer esto! ¡Te voy a tirar más duro! ¡Que lanzamiento de Goku en la nube! ¡Prepárate! ¡Claro, amiguito! ¡Le lanzaste más fuerte que nunca! ¡Claro, amiguito! ¡Es que yo tengo fuerza! ¡Me voy a tener que ir, amiguito! ¡Porque mi papá me está esperando! ¡Con el bimbilingo que tú dijiste, oíste! ¡Adiós, perdedor! ¡Ajá, se mamó! ¡Papá! ¡Dígame, mamá, Kilio! ¡Mira ese bimbilingo que le traje! ¡Pero tú no lo comas mucho, ya! ¡Pasa mi bumbillo, venga! ¡Tenga! ¡Pero, mamá! ¡Por esto el bumbillo también vino como... ...como muy arremendado con demasiada seguridad! ¡Pero bueno! ¡Sí, papá! ¡Es que sea una nueva promoción! ¡Pakilio! ¡No fui yo, papá! ¡Yo tengo una emoción! ¡Estoy jugando a Flicky Fire! ¡Y me estoy legando muchas fotos! ¡Ah! ¡Giales! ¡Pareco a Willian Levy en ese... ...en ese sepio que me tiré! ¡Déjame dejar mi teléfono aquí! ¡Cargando! ¡Que me voy a ir para allá adentro! ¡Me voy a dejar ahí, mi! ¡Cargando ese vlog! ¡Déjame laigarme para allá adentro! ¡A juegar! ¡Yo soy mi mejor amiguito! ¡Porque es mi mejor amiguito! ¡Jugar con tu carrito! ¡Mua! ¡Vamos! Yo estoy construyendo una construcción... ...que no se construye esa hora, no esta vez... ...porque esta es una construcción... ...más buena... ...tú a verás cuando yo la construya... ...ahhh... ...jeje... ...yo tengo una construcción... ...para llegar a mi amiguito... ...para regalarle un carrito... ...ya... ...ya... ...si yo tuviera una bicicleta... ...para llegar más rápido... ...amiguito... ...oyeme amiguito llamándome... ...apérame a mi construcción... ...no te caigas, ¿viste? ...buena loca... ...que yo te voy a tricotir Yu-Gi ahorita... ...dime amiguito... ...yo vine a jugar con ustedes, mi amiguito... ...ah, pero... ...pero no la sé que un día verás... ...porque yo no quiero jugar con ustedes, no... ...porque ustedes cuando yo me quedo... ...y yo no la encuentro... ...ustedes no saben... ...tú estás loco amiguito... ...ya jugaste con mi carrito... ...yale amiguito... ...con esos carritos... ...ven para acá, corre... ...yale amiguito... ...tú estás tan feliz que estás llorando... ...de la emoción... ...pero amiguito... ...lo estás pisando amiguito... ...es que amiguito yo estoy pisando... ...yo no estoy pisando, mamá... ...mi teléfono amiguito que está ahí caerando... ...pero dónde amiguito estás caerando... ...yo no lo veo... ...abajo de tu taceta... ...de iglo estás caerando... ...ay... ...pero no te rotiaba amiguito, mira... ...yígale amiguito... ...si tú supieras... ...yo siento que tú me laigaste... ...poquítimo me daña... ...mi iPhone 15... ...pero cuándo te vamos a jugar... ...ahora amiguito amiguito... ...van hecho para acá... ...está bien amiguito... ...ya, ya, ya estoy aquí amiguito... ...yupi... ...soy un controlador... ...que bacano amiguito... ...pip... 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 ...amiguito... ...no te vayas... ...ven que te tengo una sorpresa... ...y tú vayas amiguito... ...amiguito... ...pero y cuál es la sorpresa... ...que tú me tienes... ...síga los ojos amiguito... ...para que tú veas... ...está bien amiguito... ...y qué tú vas a hacer mirando... ...ya, ya, ya, ya... ...ya no estoy mirando... ...abre los ojos ya... ...ah... ...pero... ...pero y mi sorpresa amiguito... ...a ver míralo ahí amiguito... ...ay ñeñe... ...tú con todos esos carros grandes... ...manuca, manuquísima... ...voy voy a jugar contigo... ...hue loco... ...me voy... ...y por loco... ...le voy a decir... ...al mundo entero... ...que tú te ñampeaste... ...tu aguapate... ...tú a ver... ...ajá, se mamó... ...cuando yo sea grande... ...voy a hacer una contribución... ...de un apartamento... ...gigante... ...tú a verás... ...cuando yo sea millonario... ...eh... 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 ...que tú... ...ah... 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 ...mikey... ...lion... ...dígame... ...don... ...no voy a dejar esta ropa secando aquí... ...o yo... ...me la cuida... ...da bien... ...yo se la voy a cuidar... Desde aquí, ¿usted me escucha? Está bien, yo voy a confiar en usted. No le deje que me la ponga la mano yo. Bueno. Pero ese hombre se fue y dejó la ropa sola. ¿A quién será que se la habrá dejado? Nadie me está viendo. Tú a verás. Pero esa cosa como que está muy bonita. Está como muy sola ahí. Tú a verás. Mira un palantarón. Yo me lo voy a llevar. ¡Ajá, se mamó! Tú a verás. Nadie me está viendo. Yo me lo voy a poner aquí, mimito. Tú a verás. Lo voy a coger para mí. Qué bacán me está quedando. Mira, Nike y Broly. Ya. Oye, me está observando. Yo voy a ser más bacano. El hombre amarillo. Me van a llamar. ¡Yale! ¡Yale! Pero yo soy un superhéroe amarillo. Voy a compartir. ¡Ey, man! Tú a verás. Hasta que estés robando. Lo voy a dar una pedra. Yo soy el más superhéroe del mundo. Pero esta vaina me está dando como calor. Yo me la voy a quitar. Y lo voy a dejar aquí mismo. Porque esta vaina no sirve. Esto está ña ñao. ¡Buen loco! Yo no te quiero a ti. ¡Ay! 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 ¿Se ña ño? ¡Tú mío! Esta vaina no sirve. Esto está ña ñao. ¡Yale! Mira un pajarito. ¡Pajarito! ¡Yale! Pero... 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 ¿Y quién fue que me tumbó a mí? Se sintió bacano. Yo voy a jugar y pasear. ¡Yale! ¡Mira qué mango ni más grande! Yo quisiera un mango igual que él. ¡Yale! ¡Mirame a mi amiguito Marquilio! ¡Dame para mí! ¡Amiguito! Yo tengo uno mango así. Yo voy a ser más feliz. ¡Amiguito! Yo vine a jugar contigo. Las babas se me vuelven a... ¡Amiguito! ¡Sí! ¡Qué mango ni mago! Él está quedando como un loco. ¡Amiguito! Amiguito, pero... ¿Y cuándo tú llegaste? ¡Hace un ratito! Yo estoy aquí para... ¡No estás como loco! Tú no llegaste. ¿Y quién es que estás aquí si yo no llegué? Tú eres un mentiroso porque yo no te había visto aquí. ¿Cuándo tú llegaste? ¡Ay, Dios! Tú estás como loco. Yo mejor me voy. Este amiguito está como loco. Dice que llegó hace rato. Yo soy que no me voy. Tú estás como loco mejor. Este amiguito está como loco. Porque yo soy más inteligente. Este amiguito está como loco. Es por eso que yo no quiero saber de él. Dice que él trabaja hace rato. Seré yo loco. Ese muchacho está como loco. ¿Cómo me voy a poner a jugar mejor? Vamos a ver si la ropa mía está seca. Porque yo ya me quedo aquí a trabajar. Acá hay la ropa mía. ¡Mikey, Leo! ¿Y la ropa que yo dejé aquí? ¡Dígame, señor! La ropa que yo dejé aquí que le dejé que me cuide. Que la dejé secando. ¿Ropa? ¿Usted está como loco? Yo no he visto ropa ni... La ropa amarilla que yo dejé aquí. Que se la dejé cuidando. ¡Ay, yo creo que yo la dejé allí! ¡Apárese! ¡Ajá, se mamó! ¡Ay, esa fue la ropa que ñuña ñuña! ¡Yo me voy! ¡Yupi! Estoy jugando. ¡Marquillo! ¡Dígame, papá! ¡Mire, usted se me va a quedar aquí cuidándome la casa! Que yo tengo que hacer una diligencia. ¡Ah! ¡Está bien! Yo voy a estar aquí juegando. Bueno, pues, yo espero que usted no salga yo aquí entonces. ¡Yupi! ¡Es loco! Cuidadito. Cuidadito si me sale y yo llego y no lo encuentro ahí. No, papá. Yo no voy a salir. Yo estoy aquí jugando con mi camioncita. ... ¡Tú ir! ¡No! ¡Estelege! ¡Lo ieee! ¡Vuelve, vuelve! ¡Amiguitos! ¡Amiguitos cocotes! Dime, Marquilio ¿Tú quieres jugar con mi carretilla, amiguitos? Sí, amiguitos, vamos a jugar ¡Ah, pues vamos, para allá a jugar! Amiguitos, ayúdame a bajarla, que esto pesa ¡Ay, mi bracito! ¡Ay, amiguitos! ¡Ey, yale! Yo soy un superhéroe Ahora tú me empujas a mí y después yo te empujo a ti ¡Empújame, amiguitos! ¡Ey, ay, ay, ay! ¡Empújame, me va a tumbar, hijo de loco! ¡Ay, mami, tengo miedo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ey, yale, huel, loco! ¡Ahora es un duro! ¡Móntate! Amiguitos, ¿tú sabes jugar a las carretillas? No ¡Ah, pues, agárrate! Amiguitos, ¿cómo seguís jugando? ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira, mi hijo, venga acá! ¡Dígame, papá! ¡Mira lo que le voy a decir! Nosotros vamos para una casa ajena ¡A trabajar! ¡Yo vine con usted! ¡No, no, no! ¡Usted no va a trabajar! ¡Usted se va a quedar tranquilo sentado por ahí en un lugar! ¿Usted me está escuchando? ¡Ah, está bien, papá! Porque a esta gente no le gusta lo mucho molestoso ¡Está bien, papá! ¡Mira, mi hijo! ¡Venga! Siéntese bien ahí tranquilo, mi hijo ¡Pero yo quería trabajar! Yo se lo dije desde el principio a usted que usted iba a estar tranquilo sentado por un lado, bueno ¡Está bien, está bien! Yo voy a estar allí al lado trabajando, ¿usted me está escuchando? Que usted no se me mueva de ahí, bueno ¡Ah! Yo voy a llegar a mi papá a trabajar ¡Apunda la caca! ¡Apunda la caca! Pero esta carretera ya tiene que estar... ¡Pero y qué pasó aquí! ¡Pero Máquil! ¿Eso fue usted? ¡Sí, papá! Usted sepa que yo estaba ayudándolo a recoger arena ¡Pero el puñetero! ¡No voy a salir más conmigo! ¡Pero yo estaba ayudando! Y es más, yo voy a hacer esta arena en banda y me voy a poner la cabeza para los gallos y aquí ¡Cuidadito! Como a veces me di ahí, pero ¡Cuidadito! Que lo estoy mirando yo ¡Está bien, papá! No lo voy a ayudar nada más Voy a quedar aquí tranquilo Lo estoy mirando, bueno Yo creo que ese palo cabe ahí ya así ¡Ey! ¡Déjame ayudar a papá a tapar aquel hoyito! ¿Cuál será el palo que yo voy a poner ahí, bro? ¡Déjame ayudar a papá a tapar aquel hoyito! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Pero muchacho! ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí, buen puñetero? ¡Ya está ayudándolo, papá! ¡A tapar aquel hoyito! ¡Está quedando fenomenal, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¡Pero venga acá! Puey, papá! ¡Así que no tienen que ser! ¡Pero Venga! Porque voy a tener que ir para el pueblo para buscar la pieza que le hace falta! ¡Pero venga! ¡Mapá! ¡Déjame papá! ¡Míreme muchacho! Yo tengo que ir al pueblo para buscar una pieza ¡Ah, esta, esta, esta bacana! Pero no es que esté bacana, no Mira tú me vas a cuidar esa carretilla y hasta que yo llegue Pero bien cuidado ¡Está bien papá! Yo no me le voy a despegar ¡Genial! Déjame ver si yo me acuerdo, creo que yo tenía que comprar una tuerca, una tuerca número 10, sí número 10, pero yo les voy a comprar 12 para que, para que les sobre un chico, porque no les puede faltar, es mejor comprar un tornillo 12 y una tuerca 12. ¡Genial! Yo como que estoy abusivo y mi amiguito está allí jugando, yo, yo me voy a llevar la carretilla porque papá me dijo que no la deja sola. ¡Genial! ¡No es así! ¡Que así! ¡ ¡Yo estoy loco! ¡Genial! ¡Esta es la carretilla como que un saltamante! ¡Genial! ¡Esta no es papá que viene allá! ¡Mira como se está cruzando! ¡Yo me voy a esconder aquí! ¡Diales! ¡Foy porque me descubre! ¡Yo mejor me voy para la casa! ¡Me voy por otro lado para que no me vean! ¡Diales! ¡Sapá se fue por ahí! ¡Yo me voy por aquí! ¡Diales! ¡Se le fue la ruedita! ¡Ajá se amó! ¡Papá me va a dar una pena! ¡Yo mejor me voy para llegar más rápido! ¡Yo estoy como loco! ¡Le engañé la carretilla papá! ¡Míralo aquí la muy loca esa! ¡Papá me va a dar una pena! ¡Ajá se amó! ¡Ajá se amó! ¡Pero venga acá! ¿Y dónde está el muchacho este condenado? ¿Será que está escondido él? ¡Pero bueno! No quisiera saber si está escondido que está! ¡Pero es que él no está aquí el tisneche! ¡Miren! ¡Y se llevó la carretilla! ¡Y también no! ¡Yo me voy a sentar aquí y esperarlo! ¡A ver con qué cuento va a venir él! ¡Papá va a estar maquillado! ¡Papá! ¡Pero para dónde es que usted andaba! ¡Pero y qué fue lo que usted hizo la carretilla buen tisneche! ¿Qué carretilla papá? ¡Yo ni sé dónde está la carretilla! ¿Pero cómo usted no sabe dónde está la carretilla si usted la tiene al hombro? ¡Papá no! ¡Esa carretilla se dañó sola! ¡Pero como la carretilla se dañó sola! ¡Usted se la jincaya ahí! ¡Hasta que ella se arregle sola también! ¡Y que cambie de color! ¡Buen fresco! ¡Bien! ¡Bien pero fue sola papá! ¡Bien pero fue loco! ¡Yo estoy caminando! ¡Soy yo que estoy caminando! ¡No estás caminando! ¡Cómo que no! ¡Pero camina muy loco! ¡Bien pero para allá que vámonos para acá! ¡Ah! ¡Po vámonos! ¡Bien pero siempre la va! ¡Estamos llegando! ¡Pero! 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 ¡Pero ya va mi suave! ¡Pues fue loco! ¡Eideal! ¡Bien pero tú te remes! ¡Eideal! ¡Con razón que yo no podía caminar! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Bien pero yo te voy remes! ¡Eideal! ¡Eideal! ¡Mira un pajarito! ¡No es pajarito ni pajarito! ¡Camina ven! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡Dime! ¡Es más loco allá! ¡Es para acá! ¡Ah! ¡Qué loco! ¡Pero! ¡Pero y cuándo es que vamos a llegar! ¡Eideal! ¡Mira 100 pesos! ¡Vámonos, Mayquillo! ¡Míralo de aquí! ¡Mita y mitad, Mayquillo! ¡Ah! ¡Está bien! ¿Y qué tú piensas hacer con los cinco tuyos? ¡Porque con los 95 millones yo voy a comprar muchos jugos! ¡¿Cómo que los cinco millones?! ¡No, no, no! ¡Así no me gusta! ¡Ah! ¡Pero lo guarda un pey! ¿Ya? ¡No me hables! ¡Y ni miquitos para siempre! ¡Po, po, po! ¡No te hablo! Si él supiera que lo que yo rompí fue una hoja Y los 100 pesos están aquí ¡Tengo 100! ¡Ah! ¡No te hablas! ¡Para siempre es una bicicleta! ¡Porque la que yo tenía! ¡No me gusta! ¡Porque es demasiado fea! ¡Jijijiji! ¡Yo estoy trabajando ese día Por uno más otro peso! ¡Jijiji! ¡Yo soy un hombre que trabaja! ¡Cuanta basura! Yo la he recogido en dos minutos Por tres pesos Gracias señor y Dios mío Por hacerme un hombre tan inteligente Y trabajador Nadie coge ese trabajo por tres pesos Como yo lo cogí Tan como loco no quiero en cuarto Mira mi amiguito come guineo allí Y nadie nos está mirando Yo le voy a enseñar mi dinero ¿Sabes verdad? Hola amiguito come guineo Hola amiguito marquillo Qué raro tú por aquí Cómo que raro Yo vine a enseñarte Todos los cuartos Que yo me gané trabajar Cómo que tú te ganaste un viaje de cuartos Y tú no sabes ni contar Claro que yo me gané un viaje de cuartos ¿Tú lo quieres ver? Enséñamelo Pero si me lo enseñas Me tienes que dar la mitad Yo te doy la mitad Pero no se lo diga a nadie Porque así yo me lo gané trabajando Está bien, está bien Enséñamelo Cierra los ojos Para que te sorprende Ya lo cerré Ábral los ojos Para que te vea amiguito La emoción que me va a dar Ey diacho amiguito Pero mira que tú te ganaste Eso cuál Pero claro amiguito Que yo me lo gane Ey diacho amiguito Pero acuérdate que hicimos un trato Ey diacho Sí verdad Que yo te tengo que dar la mitad ¿Y cómo lo partimos entonces? Ah yo no sé amiguito Cómo tú lo vas a hacer Pero dame mi mitad Ya yo tengo una idea amiguito Espérate que yo te voy a dar tu mitad De manera Le voy a dar su mitad mi amiguito Y cuando yo le doy su mitad Ahí va a estar más feliz que una alobrilla Toma amiguito ¿Cuál tú quieres? Amiguito pero ya tú lo dañaste A los cinco pesos Mire muy loco Tenga su mitad Adiós Este maquillo está como loco Como que si no sabe Lo que es la mitad de cinco pesos La mitad de cinco pesos son cuatro Ajá Se mamó Mira esto parece cuartos Dinero Yo me lo voy a llevar Pues si acaso Mira mi señor Allí Yo le voy a preguntar A ver si estos cuartos de verdad son Porque yo me siento como engañado Porque yo me siento como engañado De verdad Toma dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho Y ocho dieciséis Señora Esas cuartos son de verdad No 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 Este dinero no es de verdad ¿Quién te dio ese dinero a ti? Que no es de verdad Yo que pensaba que era de verdad Yo me lo encontré aquí en un lugar Ay niño No pero no te pongas a llorar Tranquilo Mira si tú quieres Vamos a hacer algo Yo tengo un dinero aquí de verdad Para que tú no llores Yo te doy eso Y tú me das eso Está bien Pero cuántos pesos más uno más otro Tú me pagas Yo te voy a dar Estos tres Por ese solo Pero Ese es de mentira Y estos son de verdad Está bien Vamos a hacer el negocio Toma Ay hombre Sí mire Ese dinero es falso Toma esto Que estos son de verdad Gracias señor Cuando lo vuelva a ver Le voy a decir Que me traiga Todos los dineros de mentira Para cambiárselo por moneda Ese señor Cree que yo soy un palomo Le di mi cuarto de mentira Y me dio su cuarto de verdad Yo soy inteligente Yo estoy como loco Este carrito Corre más Que toda bicicleta Del mundo entero Lleva mis payas Juega A verá Yale Yo corro más rápido Que un camión Pero Pero Espérate Verá Que yo después del amiguito mío Enseñale mi carito A verá Yale Mira qué cochita Más bonita Yo me voy a llevar Todo esto Para mi casa Para hacer una cosa A verá Pero Espérate A mí nadie me está pagando Para yo llevar Todo esto Tú estás como loco Piensa tú Que yo tengo Ayer J.B.I. Hablamos nunca J.B.I. Tú estás como loco J.B.I. Loca J.B.I. 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 Espérate Ahora que me acuerdo Que se me olvidó Mi amiguito Canita Me dejó Un regalo Un teléfono Y en su caja Yo lo voy a buscar No verá Llegué más rápido Que de carrera No verá J.B.I. Yo sé aquí Que lo voy a vender Me voy a ser millonario Cuando vende ese teléfono J.B.I. ¿Dónde será Que yo dejé La cajita Con mi teléfono? Déjame ver Si fue aquí No está aquí No Aquí tampoco Yo lo voy a chequear Tampoco está aquí Acción ¿Y dónde será Que yo la dejé? Ey Y dale Tú calladita Y no me dices nada Buena Loca Yo la voy a vender Yo verá Yo verá Cuando yo venda Ese teléfono Me va a ser millonario Yo la voy a vender Por mucho peso Y dale Y dale Mira el señor Que me ayudó Con los 500 pesos Yo se los voy a vender Suave Ya veá No vuelvo a meter un bro ahí adentro, no pesa demasiado la caja Hola señor Oh Marquilio, dime, ¿en qué te puedo ayudar hoy? Yo vengo a pedirme a vender este teléfono Oh Marquilio, ¿y ese teléfono? Oh, mío que me lo regaló a un amiguito mío Oh, ¿y en cuánto que tú lo estás vendiendo? Yo, 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 yo lo estoy vendiendo carísimo, usted me gusta ¿Y cuánto es caro para ti? Este teléfono yo lo vendo por uno más uno más otros pesos con toditos juntos Oh, espérate, ese teléfono por la caja se ve que es original Cuesta alguno veinte mil pesos o más ¿Y qué tal Marquilio, si yo te doy quinientos pesos? ¿Tú me lo enseñas, cuál es el quinientos? Claro, míralo aquí Justamente esto tengo yo en el bolsillo Ay, ñeña, ñeque, ñeque Esos son de mentira, la verdad Ay, sí, sí, verdad Marquilio, que esos son los de mentira Mira, estos sí son los de verdad, mira Te voy a dar esos cien más cinco No, 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 yo no quiero eso en papel Dame la monedita nada más Ah, pues, está bien, toma Está bien, toma Ay, 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 déjame, 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 lo engañé, lo engañé de nuevo Ay, mi cual Maquilio Lo engañé de nuevo Hoy me siento afortunado Me encontré cinco pesos con otro peso Y tengo un abaniquito Ay, dale, mira que cama ni más bonita De seguro la están vendiendo Oye, no, cualquiera se la lleva Yo me la voy a llevar Yale, mira qué color Yale, esto tiene como una huella Yale, qué cosita más bonita ¿Qué será esto? Yale, parece una capa de super imán Yo me la voy a pongo Ay, este es mi sueño más deseado Soy un super héroe Tú a ver Yale, esta capa me está dando como una fuerza natural Y sobre el mundo Voy a combatir el bien Tú a ver Otro día Yo, yo, yo Yo me voy a llamar Super, super Super, super caco loco Este va a ser mi nombre Espérate Yo sé que te tengo aquí tan solo Y tan bonito Yo voy a hacer algo súper esperado Yo lo voy a cojar para mí A ver Pero espérate Espérate Yo siento como Como algo en el aire No soy yo porque ya mi huele Yo lo conozco Espérate Yale, qué bajo Ni más insoportable Tenían ese tenis Yo me voy a negar Yo no quiero No, tú estás más loco Yo me libre Ponerme ese tenis Que huelen a fo Tú estás fuchi Yale, pero mira Mi amiguito Caninque Allí ¿Qué estará haciendo Ahí tan solo? Déjame preguntarle A ver si necesita Mi ayuda Tú a ver Amiguito Caninque ¿Qué te está haciendo? Aquí bajando la basura Que ahí están que se llena Yale, amiguito Qué bacano Adivina Qué adivina, amiguito ¿Cuál es mi sueño más deseado? Soy una gallina Yo sé, amiguito Que ese es un sueño Que yo tengo Pero es otra cosa Te voy a otra oportunidad Mira Ah, ya yo sé Es que tu papá Regra ropa Y por eso Tú tienes toda esa tela Ahí enganchada Tú estás que más loco Es que yo Soy un supermercado Mira Mira Ay, dale, amiguito Estoy bacano Si le maté superpoderes Está bien, amiguito O sea, no le digas a nadie De mi superpoder Aquí ve La superrápidez ¿Te gustó, amiguito? Y ahora, amiguito Tú no tienes superpoderes Nada El amiguito es para siempre Yo sabía que tú no vas a creer en mí Tú verás Cuando te llegas por él De verdad Tú verás Pero espérate ¿Y por qué yo estoy triste Si yo soy un supermercado Y desde aquí puedo usar Mi superpoderes Tú verás Tú verás Tú verás Pues no crees Mi superpoderes Yo le rompí una ventana Yo me rompí Y nadie me va a ver Es de hecho Más que lo que tú hacías Aquí, amiguita Esperando a los supervillanos Porque yo soy un superhéroe ¿Cómo que tú eres un superhéroe? Si los superhéroes no existen ¿Cómo que los superhéroes no existen? A ver ahora Te voy a demostrar Que los superhéroes Sí existen ¿Eh? Tú, amiguito Yo soy superpoderes Yo mejor me voy Yo sé que tú me tienes bien Yo sé que me voy Yo soy tan superhéroe Que no le tengo miedo Oh, no ¡Ay, mírita de cucaracha! ¡Ajá! ¡Se mamó! Acción Yale Mira qué hoja más bonita Yo me siento afortunado Me encontré una hoja vanita Yo estoy como ¿Está para cruzar? Acción Yale Mira qué cama ni más bonita De seguro la están vendiendo Hoy no Cualquiera se la lleva Yo me la voy Yale Mira qué color Eso no me lo esperaba Acción Yale Esta capa me está dando Con una fuerza Natural Sobre el mundo Voy a combatir El bien Acción Pero, pero Aquí algo no me huele bien Yo sabía que era yo Yo ni me baño De hace cuatro días Espera un minuto Acción 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 Espérate ¿Qué hace este Tiene aquí tan solo Y tan bonito Yo voy a hacer algo Super esperado Yo lo voy a coger para mí Porque yo tengo Muchas veces De tener un tenis Como este ¿Tú verás? Acción Yo lo voy a coger para mí ¿Tú verás? Pero, pero Espérate Páralo Acción Yo lo voy a coger para allá Acción Este tenis Tiene cincantes Yo no quiero nada Yo no quiero nada Tú estás con hola Acción Espérate Pero, ¿qué acabo de ver? Acción Espérate Para toda la que me equivoqué Acción ¿Qué es mi sueño más deseado? El día le quedó bajo Ni más insoportable Tenían ese tenis Yo me dejó y me voy Yo no quiero nada Tocó más loco Bien hecho Acción Pero mira a mi amiguito Canica ¿Sabes cuánto te acuerdas? Acción ¿Qué adivina, amiguito? Acción ¿Cuál es mi sueño más deseado? Soy una gallina Ah, ya yo sé Es que tu papá arregla ropa Y por eso es que tú tienes un pedazo de ropa ahí en la espada Acción Tú estás como el loco Es que yo soy un superhéroe Mira No es cierto Qué mentiroso No Ideale, amiguito Enséñame tu superhéroeo Acción Ideale, amiguito Qué bacano Enséñame tu superpoderes Acción Está bien, amiguito O sea, iba bien Mira Ese se llama El poder de la gaisúa Acción Ideale, amiguito Tú no tienes superpoderes, no El amiguito es para siempre Acción Ideale, ideale Yo sabía que si te iba a creer Es mi poder Es mi poder De verdad Cuando yo tenga superpoderes De verdad De verdad De verdad Tengo superpoderes Miren, ese niño es mongolito Acción Acción Y la huella Y la huella con la chacita La huella con la chacita Ya Acción Acción Pero espérate ¿Para dónde es el sello? Páralo como aquí Acción No, tú no Acción ¿Cómo que los superpoderes no existen? A ver ahora Te voy a demostrar Que los superpoderes Sí existen Subiste No lo sé Rick Parece falso Tú estás como loco Acción 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 Ella cree que yo no soy un superpoderes Yo no le tengo miedo Ah, no Porque yo soy fuerte Wait a minute ¡Ay, me traes a tu cara! ¡Ay, ya! ¡Cortes comerciales!